Nuevamente nos volvemos a encontrar, sin reproches procuremos conversar, no dejemos que tu voz o que mi voz traigan ecos de aquel mar y aquel adiós. Así es, Presidente y Suspirante se dieron la mano y se llevaron la foto. Mientras que la que se llevó las palmas con ayuda de sus corristos fue la coordinadora de los diputados azules, Josefina Vázquez Mota. Porque cuando llegó Cordero no fue lo mismo. Bueno, es que entro por otra parte. Aunque no haya sido por la puerta de atrás, todo está bien. Mejor vámonos con el autodenominado Jefe Diego, que con su inconfundible estilo reveló a quien le dará sus afectos en la contienda interna de su partido. Voy a apoyar al que quede candidato del PAN. ¿Y en el PRI será el del PRI? A partir del 15 me preguntan. Antes, ni se despegue. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Campañando. Ya es viernes, vamos a cerrar con broche de oro, porque el día de hoy lo nuestro va a ser las caras, los gestos y los acomodos. ¿A poco no, Caro? Yo me siento muy informada. No sé si enterada, pero por la forma y el fondo, yo ya entendí ahí, como tú dices, con las caras y gestos. ¿Qué significan? ¿Qué significan? ¿Cómo estás, Vicente? Bien, muchas gracias, Caro. Buenas noches. Pues sí, es que resulta que se pierden más, digamos, todos estos detalles en un evento de 10 mil personas, como estaba originalmente planeado. A este de mil y poquitas, pues ya como que el reflector se apunta más, ¿no? Y sobre todo en los aspirantes. Y todos de negro, fíjate, muy solo, muy... Así es, sí. Por supuesto que nos estamos refiriendo a toda la convocatoria que se reunió el día de hoy en el Museo de Antropología, con motivo del mensaje que ofreció el presidente Calderón, con motivo de su quinto informe. Bueno, pues ahí el presidente el día de hoy, además de todas las cosas que dijo, se comprometió a respetar el proceso electoral del 2012. Quiero dejar bien claro. Por encima de mis preferencias partidistas, está mi convicción democrática y mi apego a la legalidad y al principio de preeminencia del interés nacional. Por esas razones, de cara al proceso electoral de 2012, seré escrupuloso en la observancia de la ley y haré lo que corresponde al presidente para que la contienda se desarrolle en un ambiente de legalidad, de equidad y de imparcialidad. ¿Qué es que cuántas cosas pasaron esta mañana, no? Oye, pero ¿este mensaje para afuera o para adentro? O sea, ¿para afuera del pan o para adentro del pan? Para los gobernadores, ¿no? Que ahí estaban todos. O te digo, Juan, para que me entiendan, 31... digo, 32 de ustedes. 31 más 1. 31 más 1, que no es gobernador propiamente, ¿no? Pero... No sé, pero fíjate, yo me estaba preguntando cuando veía las imágenes y decía, bueno, este ya es casi el último y nos vamos, pero ¿estará Calderón en frente de su sucesor o no? Porque lo único que faltó es Andrés Manuel, pero ahí estaban todos, ¿eh? Ahí estaban todos los demás. Es que además, Martín, que fueron además protagonistas de unas escenas que sorprendieron muchísimo. Pero bueno, sin duda, efectivamente, como estaba Marcelo Ebrard, y pocas veces lo vemos a... O lo hemos visto, creo que es la segunda vez que lo hemos visto en un evento con el presidente, pues fue la foto de la mañana, por supuesto, que atestiguó el saludo entre Marcelo Ebrard y el presidente Calderón, que bastante fusivo, hasta más del lado de Marcelo, ¿eh? Hasta sonrió tú. Sí, no sonríe mucho, ¿verdad, Vicente? No, 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 y fíjate que le tocó un saludo, se tardó más con él que con el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. Te digo que es como si hubieran querido hacer así el frispa la foto, de mira, mira, ¿eh? Exacto, aquí estamos, vino. Manuel, como tú dices, entre los mensajes que son para dentro y para afuera, ¡eh, eh, eh! Le venía buscando la mano, eso sí. Oye, sí se han... dicen, cuentan en los corrillos políticos que ya se habían saludado alguna vez, pero en privado. Bueno, aquí es muy claro porque nos han tocado en varias de las reuniones de seguridad que son en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard mandaba un enviado y se esperaba que le avisaran que ya iba llegando el presidente para llegar casi al mismo tiempo y ya no tenerlo que saludar. En esta, pues, ya era claro que lo iba a tener que saludar. También, ¿qué iba a hacer? Ni modo que se diera la vuelta y se volteara... No, bueno, sería además políticamente muy incorrecto. Y va no solo como jefe de gobierno, sino como presidente de la Conago. De la Conago. Exacto. Oye, pero que también esto funcionó como pasarela, no Moni, o sea, de a quienes les hacían más siesta y demás. Es lo que te iba a decir, ahí operaba el aplausómetro, oye, fue impresionante porque llegó Josefina Vázquez Mota y bueno, decían por ahí que traía porra y ella dice que no, que no llevaba porra, pero parecía, ¿no? Sí, pero fíjate, dijo ella, ella es muy graciosa, dice, es que mis diputados me ayudaron. Esta posesión de sus diputados ya me ha impactado, ¿eh? Qué padre, es una bancada muy leal, son suyos. Pero tan fue así y evidente el aplauso que eso fue lo que les preguntaron los reporteros, ¿no? Lo que le preguntaron. No, realmente no. Aquí había legisladores míos y les agradezco mucho su expresión de afecto. Porque cuando llegó Cordero, no fue lo mismo. Bueno, es que entró por otra parte. ¿Por dónde habrá entrado? Dicen que por una puerta lateral, o sea que no entró por la entrada principal del Museo de Antropología. Pero qué rara respuesta de Josefina, ¿no? Más bien te la sacas por otro lado, pues ha de haber entrado por otro lado, pues cómo, ¿no? Pues ella feliz, dejándose querer, total. No, pues si tiene días dejándose querer, claro. Qué cosa, y Cordero nada, ¿verdad? Pues no, pues si no lo vimos entrar. ¿Y por qué no habrá querido entrar por la puerta de delante? Por la mera, mera. ¿Qué cosa? Algo le da penita. A lo mejor se está esperando. Bueno, pues mira, por otro lado el senador con licencia Santiago Ucrin agradeció este espaldarazo que le dan los panistas en las encuestas. Dice él, el aspirante a la presidencia, que también es, pues confió en que el presidente Calderón no vaya a intervenir en el proceso de selección del candidato del PAN a la presidencia. Pues que no lo oyó. Que esa oferta sea de cumplimiento, especialmente por lo que hace mi partido. Pero hay quien dice que es Cordero el candidato ya oficial. Por lo menos eso es lo que se dice en los cafés, y eso es lo que se dice en los pasillos, en muchos lados. Pues se dicen muchas cosas. Lo que están diciendo las encuestas es exactamente otra. Ahí es donde me dan el espaldarazo y la confianza la gran mayoría de los panistas. Bueno, ¿y de dónde sale esta confianza que derrocha? Sí, porque las encuestas que habíamos visto la última vez no decían eso. Ajá, es que mandaron a hacer una encuesta con Ipsos Vimsa entre panistas y resulta que ahí, como suele suceder en estos casos, le va muy bien a Santiago Ucrin con las preferencias entre panistas. Por eso dice las encuestas dicen otra cosa, o sea, las que él manda hacer. Hay que recordar, y tú lo sabes más que nadie, el candidato panista va a salir, por lo que entendemos, a ver si cambian el método, pero va a salir de una decisión de panistas, no de población abierta. Así salió Calderón, y no tenía la popularidad que tenía Krill en ese momento. Por eso dicen, o dice Krill, que no le importa tanto ahorita cómo estén a población abierta las encuestas, lo importante es hacia adentro del pan. Pues bueno, hablando de los panistas y de uno que ya no es suspirante, pero lo fue y vaya que nos dio material aquí durante tres meses, que es el secretario de Educación, Alonso Lujambi, el día de hoy es su cumpleaños, lo felicitamos por supuesto, pero entre quienes lo felicitaron primero estaba el secretario Cordero vía Twitter, le mandó su primera felicitación. Y le tenemos un regalo. A ver, ¿qué es lo que le escribió? Se ve que está muy agradecido porque se bajó, ¿no? Le dijo muchas felicidades, Alonso Lujambi, mis mejores deseos en este día, y te envió un fuerte abrazo. Pues cómo no, si a él le fue bastante bien con la declinación del secretario de Educación, ¿no? Oye, ¿le hizo el favor? Ah, eso sí no sé. Ah, pues ya estamos empezando a ver el regalo que le tenemos preparado. Fíjate, esta preciosa maqueta que usted ve. Ah, me recuerda a un monumento de reforma. ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? Pues una promesa que nos habían hecho de un monumento para el Bicentenario. Algo que se llama como la Estela de Luz. Exactamente, pues aquí la tenemos, mira. Una bonita maqueta. Si no hay Estela de Luz ahí donde debe de estar. Exacto. Aquí la tenemos. Para que se la pongan en su despacho. Muy preciosa. ¿Y tú qué traes, Caro? Pues tengo unas cucharitas y dirías, lo que pasa es que tengo mucha hambre, pero no, tú sabes de qué tengo hambre, mi querido Vicente. Oye, es que mira, para que la próxima vez que tenga que competir con alguien en encuestas, pues para que las pueda cucharear y no se tenga que bajar ahí. Este es el cucharón. Si todo falla con ese, mira. Exactamente. Pero igual este cucharón hay que guardarlo para cordero, no vaya a ser. Y es más porque ahorita anda en de mami. Pero es que se lo puede prestar, pues ya ves. Está bien, que le preste la cuchara. Me parece que tú le trajiste. Este, su muñequito de Johnny Bravo, ya ves que se convirtió en figura emblemática en el campañando cuando mandaba besos y guapa y ojitos y no sé qué. Cuando él era tan guapo, exacto. Era, nomás. Mamacita, aquí estoy. Se le quedó lo guapo, lo que ya no se le quedó fue lo suspirante, ¿no? Esa es otra cosa. Ahí le tenemos su Johnny Bravo. Que genere suspiros, pero no otro. Pero de otros. Porque él ya se quedó sin esto. Qué barbaridad. Oigan, y por otro lado, bueno, pues el secretario del Trabajo pide sacar las reformas que necesita el país antes de las elecciones del 2012, lo dijo también esta mañana. Es el momento de las reformas, es el momento de que todo el mundo actúe con responsabilidad. Ya vendrán las elecciones, ya vendrá el tiempo de poder confrontar ideas y debatir. Pues sí. ¿Y qué dice don Diego Fernández de Ceballos? Don Diego Fernández de Ceballos, fíjate, cuando uno ve las imágenes andaba muy pegadito de Josefina Vázquez Mota. Sí, ¿verdad? Entonces le preguntaron que dónde estaba su ánimo, pero él, muy institucional, ¿eh? En Colombia, como siempre. En Colombia dijo, yo tengo mi gallo o galla, gallina, no sé, pero no importa el que salga. Lo que sea será. Estoy atendiendo el trabajo de todos los precandidatos y voy a apoyar al que quede formalmente electo por acción nacional. Sea quien sea, lo voy a apoyar. Y bueno, pues entre otros de los suspirantes que andaban por ahí, por supuesto, no podía faltar el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que él, por su parte, pues reiteró que va a ser después del 15 de septiembre, cuando decina si contiende por la presidencia de la República o no. ¿A poco creen que va a decir que no? Ya se había dicho yo en la honestidad que habría de ser, pasando o concluyendo, mejor dicho, mi gestión. ¿A partir del 15 de septiembre? No, pues si le quiere preguntar que le pregunte en diario, más bien lo que quiso decir es a partir del 15 le respondo, ¿no? Oye, pero nos morimos de curiosidad, es un misterio. Peña Nieto querrá contender para la presidencia, híjole, no sé. Está muy anunciado. Qué raro, ¿verdad? Digo, parecería que tiene como ya muchos meses en campaña, pero parece nada más. Nada más parece. Ahora, fíjate, la verdad es que ellos pues hacen el ejercicio de parecer, hacen muchos gestos y pues la verdad hay que juzgarlos por la forma en la que se comportan, Moni. Es que fue muy sintomático y claro, muchas de las cosas que vimos ahí. A ver, vamos a ver. Me demostraste que te puedes mover, estás sonriendo, estás tranquilo. Cuando respires, respira, porque si no un día te nos vas a quedar ahí tirado. El folclor creo que no es lo tuyo, jamás me los hubiera imaginado juntos y no me molestó. ¿Ustedes qué opinan? Me gusta, me gusta la cosa, me gusta la cosa. Enderésate, los hombros para atrás, saque el cuello, por favor, necesitas fuerza escénica. Lo que importa es que hagas un buen papel en el escenario, sobre todo en una actuación tan importante como la de esta noche. No tiene nada que estar haciendo ahí, ahí en este número musical. Era la cereza del pastel. ¡Ay, por favor, no! Hoy veo que hay un crecimiento en tu trabajo, me parece que eres una persona que estás tomando con muchísima seriedad el proyecto. Ya, ya no hay nada más que decir. No, qué bárbaro. Así tienen que ser los profesionales opinando. No, exactamente, lo hicieron muy bien, luego los mandamos a que los cochen. No, si ya los tuvimos de invitados especiales el día de hoy. Claro, por supuesto, pero mejor vámonos a Michoacán, Caro, ¿qué hay con el PRD allá? Pues fíjate que Silvano Aureoles hizo lo que va a estar haciendo yo creo que todos los días. Mes y medio. Era que sea el voto en noviembre, pero se reunió con gente del turismo, de infraestructura y demás, con empresarios, esa fue su reunión de hoy. Y bueno, pues dijo que iba a impulsar el turismo allá en Michoacán, que iban a impulsar la infraestructura, todo esto lo dijo allá en Uruapan, y te lo digo así monótono porque es el prometeo de las campañas, que no se puede decir. Pero este fin de semana sí tiene sus eventos fuertes. Oye, curioso nada más que traía camisa roja por el PT y que Fausto inició con camisa verde, por el verde, ¿no? Por el verde. Raro porque los colores los tenemos más identificados. Ahora que hablas tú de los eventos fuertes que son este fin de semana, precisamente Fausto Vallejo tiene este gran lanzamiento de su campaña, donde, ay, desafortunadamente no le confirmó el gobernador Peña Nieto, que todo el mundo lo estaba esperando, pero bueno, van todos los otros gobernadores y pues es que él dice que le está echando muchas ganas a las elecciones. Me veo trabajando mucho para ganar, ese es el objetivo, y me veo ganado. Sin subestimar nada ni sobrevalorarme, sé que de por medio debe de haber mucho esfuerzo y no nada más de Fausto, sino de mi partido y de todo un equipo de ciudadanos. No, pues sí, mira, Fausto con el voto, Fausto Vallejo con el voto me emparejo. Y Luisa María Calderón, pues también haciendo lo propio, ¿no? En espera de este gran evento que tendrá el fin de semana, pero realizando ya sus actividades y también dándole durísimo. Es la primer, los primeros días, los primeros escarceos, digamos, de la campaña y esto fue lo que dijo. Creo que eso tenemos que ser, constructores de Michoacán, y lo tenemos que hacer juntos. Este, pues no entendí. No, no, es que mira, ayer éramos panaderas y hoy somos constructores. Exacto. No, ya es genérico, ya no es nada más las mujeres. Pues bueno, vamos a ver cómo les va este fin de semana. Nosotros ya nos despedimos de ustedes. Muy buenas noches, buen fin de semana. Así, las invito a la estela de... Afeca Noticias presentó...